Hola, muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Estamos ya en el vídeo número 4 de este curso de trigonometría desde cero del Dr. Alfa. En esta ocasión vamos a resolver unos cuantos ejercicios, igual que en el vídeo anterior hicimos un par de ejemplos, ahora vamos a resolver ejercicios más reales, ejercicios de examen de razones trigonométricas. Además vais a tener en la descripción un enlace a un documento PDF en el que van a estar estos mismos ejercicios resueltos y explicados. Como son 7 ejercicios, he puesto los distintos capítulos para que podáis acceder a cada uno de los ejercicios que vosotros queráis, el que más os atragante, el que más dificultades os traiga, etc. Y lo que yo recomiendo al hacer este ejercicio, si ya habéis visto los vídeos anteriores, lo que podéis hacer es ver el enunciado, darle al pause, resolverlo vosotros y luego compararlo. Si en alguno os habéis equivocado o algo no lo habéis hecho bien, veis el vídeo entero, lo veis tantas veces como os haga falta, hasta tenerlo bastante claro. Y si aún así os queda alguna duda, pues no dudéis en dejarme un comentario con la pregunta correspondiente. Bien, vamos con estos dos primeros. En estos dos primeros nos dicen que tenemos que obtener el seno y el coseno y la tangente de cada uno de estos dos ángulos, de alfa y de beta, y lo mismo en este otro triángulo. Ocurre que son triángulos rectángulos porque como veis este ángulo es recto. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es el seno de alfa, es decir, empiezo por alfa. El seno de alfa, ¿qué va a ser? Va a ser su cateto opuesto, que son 16 centímetros, dividido por la hipotenusa, que son 25 centímetros. ¿Vale? Así es como tengo que sacar el seno. Cateto opuesto dividido por hipotenusa. Y esto me da 0,64. Ese sería el seno del primer ángulo. Vamos a sacar ahora el coseno de ese mismo ángulo. En el coseno lo que yo tengo que hacer es el cateto contiguo, ¿vale? Que es este que vale 20. Así que hago coseno de alfa es igual a 20 centímetros partido por 25 centímetros. Y eso me da 0,8. Fijaos que tanto el seno como el coseno como la tangente son magnitudes adimensionales, es decir, no tienen unidades. Aquí, si os dais cuenta, el centímetro se iría con el centímetro, el centímetro se iría con el centímetro, por lo tanto, da igual que lo ponga o que no. En este caso no tengo que ponerlos al final. Y ahora sacamos la tangente del ángulo alfa, que lo puedo hacer de dos modos. Dividiendo el seno entre el coseno, o como lo voy a hacer, que es el cateto opuesto, que es 16, dividido por el cateto contiguo, que es 20. Y esto también da 0,8. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con el ángulo beta. Yo tendría aquí seno de beta beta, sería igual a qué? Al cateto opuesto a beta, que vale 20, dividido por la hipotenusa, que vale 25. Entonces, ¿esto qué me va a dar? 0,8. Ahora, el coseno de beta sería su cateto contiguo, que es este, es el que forma el ángulo, es el que forma el ángulo con la hipotenusa, ese es el cateto contiguo, sería 16 entre 25. Y eso me da 0,64. Y ahora, al sacar la tangente de beta, me va a dar, que es el cateto opuesto, que es 20, entre el contiguo, que es 16. Y eso da 1,25. Bien, vamos ahora a resolver el segundo triángulo. En el segundo triángulo yo tengo que el ángulo alfa, su cateto opuesto, vale 20, y la hipotenusa vale 29. Así que hago seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es 20, entre la hipotenusa, que es 29. 20, 29 agos. Que eso sale 0,69. Ahora vamos a hacer el coseno del ángulo alfa, es decir, es el cateto contiguo. El cateto contiguo, como hemos dicho, es el que forma el ángulo alfa, con la hipotenusa, que sería 21 entre 29. 0,72. Ahora vamos con la tangente de alfa. La tangente de alfa, como digo, lo puedo hacer bien dividiendo 0,69 entre 0,72, o bien dividiendo el cateto opuesto, que es 20, entre el contiguo, que es 21. 20 partido por 21. Que eso me da 0,95. Bien, ahora vamos a hacer el ángulo beta. En el ángulo beta, lo voy a hacer aquí en color rojo, el ángulo beta, su cateto opuesto, es el de 21. Pues nada, me pongo aquí y digo, seno de beta, va a ser igual a qué? A 21 partido por 29, que eso da 0,72. El coseno de beta va a ser el ángulo, el cateto contiguo. Que el cateto contiguo es el de 20. Pues sería 20 partido por la hipotenusa, que es 29. 20 partido por 29, eso me da 0,69. Y por último, tengo que sacar la tangente de beta. La tangente de beta, repito otra vez más, a un arriesgo de parecer pesado, lo puedo hacer dividiendo el cateto opuesto entre el contiguo o dividiendo el seno entre el coseno. Vamos a hacerlo como siempre, que es el cateto opuesto, que es 21, entre el contiguo, que es 20. 1,05. Bien, vamos ahora con el ejercicio número 3, que dice lo que tenemos aquí escrito en la pizarra. Me piden obtener las razones trigonométricas de los ángulos que forman la diagonal de un rectángulo con los lados de 33 y 56. Bien, para entender bien este ejercicio, que es lo que tenemos que hacer, es hacer un croquis, un dibujo de lo que me están pidiendo. Es decir, yo tengo aquí un rectángulo que un lado mide 33 y que el otro lado mide 56. Ese es mi rectángulo de lados 33 y 56. Y ahora lo que me están pidiendo son los ángulos, bueno, mejor dicho, las razones trigonométricas de los ángulos que forma la diagonal, que es esta, la que une un vértice con otro vértice que no sea consecutivo, esa diagonal. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que me están pidiendo son esto que voy a pintar aquí en negro. Este sería el ángulo alfa y este sería el ángulo beta. Es decir, alfa es el ángulo que forma la diagonal con el lado de 56 y beta es el ángulo que forma la diagonal con el ángulo de, con el lado de 33. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que aquí se nos ha formado un triángulo rectángulo. ¿Vale? Por lo tanto, podemos aplicar las igualdades trigonométricas, las razones trigonométricas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que yo tengo que el seno de alfa, el seno de este ángulo alfa va a ser 33 partido por la hipotenusa. Vamos a llamar h a la diagonal, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Por otro lado, tengo que el coseno de alfa va a ser el cateto contiguo, que sería 56 partido por la hipotenusa. Y por último, la tangente de alfa, que esta la puedo hallar ya directamente, sería 33, que es el cateto opuesto, dividido por el cateto contiguo, que vale 56. 0,59. Bien, ¿y ahora qué es lo que ocurre? Ocurre que yo ahora tengo que sacar de aquí el seno y el coseno, pero no sé cuánto vale la diagonal. ¿Qué es lo que tengo que hacer, por tanto? Aplicar el teorema de Pitágoras para obtener la diagonal. Así que hago h cuadrado va a ser igual a 33 al cuadrado más 56 al cuadrado. De manera que h al cuadrado va a ser 1.089 más 3.136. Por lo tanto, h al cuadrado va a ser 4.225. Por lo tanto, la hipotenusa vale la raíz cuadrada de 4.225, que como ya os dije en el vídeo anterior, me tengo que quedar solamente con el valor positivo. ¿De acuerdo? Solamente me tengo que quedar con el valor positivo. Vale, pues eso da 65. 65 centímetros es el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, ya puedo obtener el seno. El seno de alfa va a ser igual a 33 partido por 65. Y el coseno de alfa va a ser igual a qué? A 56 partido por 65. Bien, 33 entre 65 da 0,51. Y 56 entre 65 da 0,86. Y estas serían las tres razones trigonométricas del ángulo alfa. ¿Vale? Serían las tres razones trigonométricas del ángulo alfa. Vamos a hacer a continuación las del ángulo beta. Voy a apuntar por aquí el valor de la hipotenusa, que hemos dicho que era 65, y los valores de las razones trigonométricas. El seno de alfa es igual a 0,51. El coseno de alfa es igual a 0,86. Y la tangente de alfa es 0,59. Vamos a dejarlo ahí apuntado para luego compararlo. Bien, borramos aquí todo esto. Y vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo beta. Lo que yo hago es seno de alfa es igual al cateto opuesto, que como hemos dicho, es este de aquí debajo, que vale 56. Sería 56 entre la hipotenusa, que le hemos calculado antes, que vale 65. Y 56 entre 65 me va a dar 0,86. Ahora hago el coseno de beta, que va a ser el cateto contiguo, que es 33, 33, dividido por 65, que esto me va a dar 0,51. Y por último, la tangente de beta, que va a ser, ¿qué? Va a ser 56 entre 33. Y eso da 1,16. Entonces, como podemos ver, todas, siempre el seno y el coseno son menores que 1. Siempre son menores que 1. La que puede ser mayor que 1, puede ser, no es obligatorio que lo sea, es la tangente, que sí puede ser mayor que 1. ¿Por qué el seno y el coseno tienen que ser menores que 1? Porque estoy dividiendo siempre un cateto entre la hipotenusa. Y los catetos siempre son menores que la hipotenusa. Bien, ¿qué más cosas nos llaman la atención de este ejercicio? Nos llama la atención que esto vale 0,86, el seno de beta, y el coseno de alfa, también vale 0,86. ¿Vale? ¿Eso por qué? Porque son ángulos, alfa y beta, que forman juntos 90 grados. Eso os lo digo para que os vaya sonando, porque en el próximo vídeo vamos a trabajar sobre ello. Bien, vamos a resolver ya el ejercicio número 4, que nos dice lo siguiente. Las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo son 5 centímetros y 12 centímetros. Calcula las razones trigonométricas de los dos ángulos agudos. ¿Vale? Como veis, es parecido a los anteriores. ¿Qué tengo que hacer? En primer lugar, dibujarme el triángulo. En estos ejercicios de trigonometría es muy importante que lo veáis gráficamente para tener una idea más clara de lo que estamos calculando. ¿Vale? Es muy importante hacernos un croquis, hacernos un dibujo para saber qué es lo que estamos haciendo. Bien, aquí tengo que este lado pequeño serían 5 centímetros, y que este lado que es más grande sería 12 centímetros. Entonces, no sé cuánto vale la hipotenusa. Me están pidiendo que obtenga el seno de alfa, coseno y tangente, y que obtenga también el de beta, que es el otro ángulo agudo. Este ángulo que queda aquí, el que forma los dos catetos entre sí, es el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Bien, pues vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular la hipotenusa. La hipotenusa es la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos, es decir, 5 al cuadrado más 12, más 12 al cuadrado. Esto sería raíz cuadrada de 25, más 144, que esto sería raíz cuadrada de 169, que eso es 13. Por lo tanto, la hipotenusa mide 13 centímetros. Bien, pues a partir de ahí, lo que vamos a hacer es el seno de alfa. El seno de alfa es el cateto opuesto, que es 5, dividido por la hipotenusa, que la acabamos de calcular, y vale 13. Ahora, el coseno de alfa, que sería el cateto contiguo, que vale 12, dividido por 13. Y por último, la tangente de alfa, que sería el cateto opuesto, que vale 5, dividido por el contiguo, que vale 12. Ahora vamos a hacer el de beta. Yo tendría aquí seno de beta, que sería igual al cateto opuesto de beta, que es 12, dividido por la hipotenusa, que vale 13. Y aquí viene lo que os he dicho antes. Fijaos que aquí nos queda 12 partido por 13 en el seno de beta, que es lo mismo que el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque tanto, o sea, sumando alfa más beta, me da 90 grados. Bien, pues ahora hago el coseno de beta, que va a ser el cateto contiguo de beta, que es 5 dividido por la hipotenusa, que es 13. Y por último, la tangente de beta, que va a ser el cateto opuesto de beta, que es 12, dividido por 5, que es la hipotenusa. Bueno, vamos a ver qué nos da todo eso. El seno de alfa me da 0,38. Por lo tanto, el coseno de beta también va a ser 0,38, ya que son los mismos números, 5 entre 13 y 5 entre 13. El coseno de alfa es 0,92. Por lo tanto, el seno de beta también va a ser 0,92. Y ahora vamos a ver la tangente de alfa. La tangente de alfa es 0,42. Y la tangente de beta va a dar 2,4. Entonces, de esta manera es como habría que resolver este ejercicio. En primer lugar, obtenemos la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. Y luego lo que hacemos es ir aplicando las definiciones de las razones trigonométricas. Bien, este es el enunciado del siguiente ejercicio que me dice hallar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Aquí le falta una tilde. Cuya hipotenusa mide 3 centímetros y uno de sus catetos mide 1 centímetro. Como os he dicho, lo primero que tenemos que hacer es hacernos el dibujito para enterarnos muy bien de qué nos están pidiendo. Vale, pues yo hago aquí un triángulo rectángulo, el que sea. A ver, una cosa es que hagamos el dibujito y otra cosa es que lo hagamos midiendo o tal. Simplemente se trata de un croquis para que nos sirva a orientarnos. Es decir, el que nos quede un cateto mucho más grande que el otro, eso tampoco va a importar demasiado. La hipotenusa decimos que mide 3 centímetros y que uno de los catetos mide 1 centímetro. nos piden que obtengamos el seno y el coseno y la tangente de alfa y de beta. Y este va a ser el triángulo, perdón, el ángulo recto, el que está opuesto a la hipotenusa. Bien, ¿por qué es lo que tenemos que hacer aquí? Como hemos hecho antes, lo primero que tendremos que hacer sería el otro cateto, es decir, el valor del lado que nos falta. Así que haríamos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa vale 3 al cuadrado, el cateto 1 vale 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Ese es 3 al cuadrado, que es 9, es igual a 1 más el cateto 2 al cuadrado. Por lo tanto, el cateto 2 al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? igual a 9 menos 1, que es 8. Por lo tanto, el cateto 2 es la raíz cuadrada de 8, que es 2 raíz de 2. Y aquí os reitero otra vez que tengamos muchísimo cuidado de coger siempre el valor positivo, porque estamos midiendo distancias, ¿vale? Si estamos midiendo distancias, tiene que ser positivo, no puede ser que un cateto sea negativo. El seno de alfa, que sería el cateto opuesto a alfa, que sería un centímetro partido por la hipotenusa, que vale 3. Me queda un tercio, que esto es 0,3 periodo. Bien, ahora vamos a hacer el coseno. Para hacer el coseno de alfa, tengo que hacer el cateto contiguo, que vale 2 raíz de 2 partido por 3. Que eso sale 0,94. Y ahora vamos a calcular la tangente. La tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto a alfa, que es 1, dividido por el cateto contiguo, que es 2 raíz de 2. Y esto nos sale 0,35. Bien, ahora vamos a calcular los del ángulo beta. Tendría seno de beta, que sería igual a qué? Al cateto opuesto a beta, que hemos dicho que vale 2 raíz de 2, dividido por la hipotenusa, que vale 3. Y eso me va a dar 0,94. El coseno de beta va a ser el cateto contiguo, que es 1, dividido por 3, que eso me va a dar 0,3 periodo. Y por último, la tangente de beta, que va a ser igual a qué? Al cateto opuesto a beta, que es 2 raíz de 2, partido por 1. Por lo tanto, 2 raíz de 2 es el valor de la tangente de beta. Bien, en este ejercicio nos dan el siguiente croquis. Este es un triángulo rectángulo, ¿vale? Que tiene de hipotenusa 100, cateto 60, y otro cateto 80, que dentro tiene otro triángulo rectángulo, que tiene un cateto que vale 48, y la hipotenusa sería 80, que coincide con el cateto del otro triángulo. Nos piden que saquemos el seno de alfa por el triángulo exterior, es decir, por el triángulo más grande, y por el triángulo más pequeño, y comparemos los resultados, y veamos que, obviamente, nos tiene que dar lo mismo. El enunciado completo lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, vamos a hacerlo con este triángulo pequeño, en el que conozco ya todo. Tengo 80, que es la hipotenusa, 48, que es el cateto opuesto, y no lo tengo todo, porque me faltaría saber cuánto vale el cateto contiguo. Pero como lo que me están pidiendo es el seno, yo hago seno de alfa, que sería igual al cateto opuesto, que va a ser 48, dividido por la hipotenusa, que va a ser 80. 48 partido por 80. Y eso me da 0,6. Bien, de esta manera, he obtenido ya el seno de ese ángulo, utilizando el triángulo pequeño. Ahora vamos a hacerlo utilizando el triángulo grande. Bien, para utilizar el triángulo grande, ¿qué es lo que pasa? Que este ángulo de aquí, este ángulo de aquí, sería seno de alfa, y ahora, ¿cuál es su cateto opuesto? Pues su cateto opuesto va a ser el de 60. 60. ¿Y cuál va a ser su hipotenusa? Su hipotenusa va a ser 100. Y como veis, me vuelve a salir otra vez lo mismo, que es 0,6, que es lo que obviamente me debía salir, independientemente de qué triángulo yo escoja. Es decir, fijaos que aquí tengo un primer triángulo, este pequeñito, vamos a ponerlo así en azul, del cual he sacado que el seno es 48 dividido por 80. Y ahora, el otro triángulo más grande, que es esta parte de fuera, su cateto opuesto sería 60, y su hipotenusa es este lado que tengo aquí en horizontal, que es 100, por lo tanto, me da también 0,6. Bien, vamos ya por el último ejercicio. En el último ejercicio, lo que me están diciendo es obtener la altura de un triángulo y sórceles, sabiendo que el seno de los ángulos iguales vale 0,75 y que los lados iguales miden 12 centímetros. Como siempre os digo, nos hacemos el croquis. Aquí me pinto yo un triángulo y sórceles cualquiera, recordad que los triángulos y sórceles son aquellos que tienen dos ángulos iguales y dos lados también iguales. Nos piden esto, pinto aquí en línea de trazo, que es la altura, me dicen que el seno de ese ángulo alfa, el seno de alfa, vale 0,75 y también me dice que los ángulos iguales miden 12 centímetros, es decir, esto mide 12 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues fijaos, vamos, yo no lo he escrito, pero en el enunciado original dice que no hay que utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Yo sé que el seno del ángulo, el seno de alfa, el seno de alfa es el cateto opuesto, que en este caso tengo aquí este triángulo rectángulo formado por medio triángulo y sórceles, ¿de acuerdo? Este medio triángulo y sórceles es un triángulo rectángulo, por lo tanto, el cateto opuesto a alfa es la altura y la hipotenusa es 12. Por tanto, ahí tengo que el seno de alfa es h, que es la altura, el valor que me están pidiendo, dividido por 12, que es la hipotenusa y es el lado que me dan. Pero es que también me están diciendo que el seno de alfa vale 0,75. Por lo tanto, yo aquí tengo que h va a ser igual a 12 por 0,75. Y de aquí saco que la altura vale 9 centímetros. Y esta sería la solución a este ejercicio. Bien, ahora a continuación lo que vamos a hacer es ver las igualdades fundamentales de la trigonometría y vamos a resolver también ejercicios de examen de esa parte de la trigonometría.